Medellín, todos por la vida. Hola, mi nombre es Sofía Gómez Uribe, soy apneísta y estoy en la inauguración de la OAS Sin Fronteras. Este espacio es muy importante para la comunidad porque es un espacio de desarrollo cultural y deportivo que les va a abrir las puertas a muchos jóvenes y adultos para que expandan sus horizontes, que se convierten en muy buenos deportistas y en mucho mejores personas. Medellín, todos por la vida. ¡Gracias!